El ser metro parrillero ha cambiado muchísimo en mi vida. Gané el concurso. A partir de eso, mi vida cambió por completo. Yo era arquitecto. Se demostró por medio de unos jueces que yo sabía. De ahí en adelante, me ha llevado a desarrollarme más en el ámbito gastronómico y en el ámbito parrillero de mi vida. Me he aliado a la conservatina, he crecido como persona, he crecido como profesional y sigo creciendo junto a ella. Fui creciendo en el mundo de la cocina hasta el momento que me dedico a esto. Incluso tengo un programa de radio que es en honor a la parrilla venezolana. Es una entrada para un proyecto personal que justamente en este momento llevo un pequeño restaurante que tengo junto con un socio. De hecho, la conservatina ha confiado tanto a mí que aparte de mi local, me he aliado a la conservatina, le he hecho eventos. Ha sido para mí una gran ventaja de haber participado en ese evento. Uno de los eventos más emblemáticos en el caso de toda Venezuela es en la parrilla. Venezolano sin parrilla no es venezolano. Un venezolano significa un viernes o un sábado ir en encuentro. Es sinónimo como si fuese una cena de Navidad. Es dedicación a la parrilla, a las brazas y ese tiempo también se lo puede dedicar a las personas. Es el mejor momento para unir a todos. Nos falta eso, nos falta la unidad. La unidad es el poder compartir más allá de las diferencias. Poder sentarnos en una sola mesa, sea quien sea, y con un plato o con un momento que es cocinar una punta, nos puede unir a todos y comer juntos en una sola mesa. ¿Quieren compartir? Sí. Vamos a hacer una parrilla. ¡Gracias!